¿Cómo se recicla un 5% de los residuos domiciliarios? Desde hace mucho tiempo, a nivel social, con la gente, tratando de cambiar culturalmente el proceso y la cabeza de cómo manejarse con el residuo. Es el lugar donde se reciben todos los materiales que previamente cada vecina, cada vecino clasificó en su hogar. Recordemos que hoy tenemos tres programas que están funcionando para captar materiales reciclables de origen domiciliario. Los ecopuntos grandes, los ecopuntos chicos y la clasificación domiciliaria con dos contenedores. Eso ha posicionado a Canelones como un departamento que yo diría que tiene un avance importante con respecto al resto del país. Acá entra material que se trae de ecopuntos, islas y domiciliarios e industrias. Se recupera y se procesa y después se vende ese material. Que eso es lo que le aumenta el sueldo a los clasificadores. También es una forma de ayudar a la sociedad y enseñar a la sociedad de que no contaminemos. Y ponerle que es un 90% el material que se recicla. Justamente por haber ganado mercado con otros materiales que se perdió. En este mes fueron 29.000 kilos que se reciclaron. Y fue 2.105 kilos creo de descarte, o sea que es basura. Pero fue por el trabajo mismo de los vecinos que vienen ayudando y poniendo los ecopuntos, los domiciliarios y todo eso, que es lo que está dando más en ese momento. Y las industrias, ¿no? Lo que estamos recibiendo es la capacitación para conformarnos en cooperativa. Y en ese proceso estamos. Hoy tenemos un cupo de 11, pero al formarnos en cooperativa ese cupo se ampliaría según la cantidad de trabajo que nosotros recibieran. Y en ese proceso estamos.